Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir dinero infinito en Dead Space Remake. Lo primero que tendremos que hacer es conseguir el rifle de impulsos en el capítulo 2 y tener 7 nodos. Cuando lo tengamos buscamos un banco de mejoras, si puede ser que esté cerca de alguna tienda como esta zona que enseño en extracción. Una vez aquí dejamos el rifle de impulsos sin munición, vamos al banco de trabajo, mejoramos su capacidad y al salir del banco habremos conseguido munición gratis. Cuando estemos fuera del banco lo que hacemos es apuntar con L2 o LT y disparar con R1 o RB hasta lanzar todas las minas que podamos. Después volvemos a entrar en el banco de mejoras, desbloqueamos la siguiente mejora de carga y repetimos el proceso. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Cuando hayamos terminado de mejorar toda la carga, recogemos la munición que hay en el suelo y la vendemos para conseguir dinero. Finalmente volvemos al banco de trabajo, reseteamos las mejoras pagando 5000 créditos y repetimos el proceso todas las veces que queramos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.